Estefanía, Emilia y Maite fueron las primeras ayseninas de esta nueva década. Claudia Álvarez, mamá de Emilia, quien a pesar de haber nacido en Coyhaique, en estricto rigor es la primera puerto aysenina del año 2020, cuenta que si bien estaba muy ansiosa ante el nacimiento de su tercera hija, ésta se adelantó más de una semana de lo esperado. Igual, bueno, todos como que saben que vienen a reconocer y todo. Me hacían bromas, pero nunca pensé que iban a ser el primero porque yo tenía fecha para el 11. Entonces igual, contenta y ansiosa porque no llega a la hora que llegue. Sí, sí, pero todo bien, gracias a Dios. ¿Cuánto peso es? Tres kilos, tres diez. La primera autoridad regional acompañada de directivos del hospital y de la Seremi de Salud comentaron tras la visita a maternidad. Haciendo nuestro tradicional visita y saludo a los primeros nacidos del año 2020 en nuestra región. Tenemos tres bebés, tres mujeres que nacieron el día primero en diferentes horarios, con dos residencias acá en Coyhaique y una de Puerto Aysén, a quienes hemos venido a desearles como personas, a las mamás, a las familias, pero también nosotros como gobierno, los mejores deseos, los mejores augurios para este año 2020. Por su parte, el director subrogante del Hospital Regional Coyhaique, doctor Pedro Pablo Pinto, hizo hincapié en que este trío de niñas nacieron por parto normal y en perfectas condiciones. Los partos fueron normales, no hubo ningún inconveniente con los bebés, que es lo que siempre queremos traer al mundo, niños sanos, para que sean un aporte posterior a la comunidad. Junto con esta tradicional visita a los primeros nacimientos, la Seremi de Salud informó que a partir de este año 2020, la Unidad de Emergencia del Hospital Regional Coyhaique contará con un cuarto turno de matronas. El que sean mujeres, sin duda alguna, nos marca este camino para lo que va a ser el 2020 y por supuesto valorar la iniciativa y el impulso que nos da el Ministerio de Salud a través de estos cuatro cargos para matronas que vienen en definitiva a cubrir una brecha y una demanda histórica desde que se implementó la residencia obstétrica en el Hospital Regional de Coyhaique. Al respecto, el director subrogante del Servicio de Salud Aysén, Julio Vargas, destacó el avance para este año de reforzar el trabajo de obstetras en un cuarto turno para la urgencia. Se destaca el avance para este año de poder implementar a la brevedad el cuarto turno de matronas en la urgencia del Hospital Coyhaique. También conversábamos con las mamitas, que una de las mamitas había sido trasladada desde Puerto Aysén con un traslado súper normal donde funcionó nuestra red de salud. Para nosotros eso también es muy importante y así tenemos la casa de acogida de la mujer campesina. La primera Coyhaiquina en nacer este 2020 fue Estefanía Monserrat Villarroel Vidal, primera hija de Araceli Vidal, quien llegó al mundo este miércoles 1 de enero a las 10.35 de la mañana. Más tarde, pasadas las 19 horas del primer día de esta nueva década, hizo su llegada Emilia Belén Becerra Álvarez, tercera hija de Claudia Álvarez, oriunda de Puerto Aysén. Finalmente, a las 19.34 nació Maite Araceli Vargas Aguirre, hija de Constanza Aguirre de Coyhaique.